Las redes sociales se toman Viña 2016. Sube tu foto a Instagram con el hashtag Momento Viña y comparte con el mundo tu experiencia disfrutando el festival. Participa y tu foto será parte de la ficha oficial de Viña 2016. Encuentra las bases en chilevisión.cl y vinadelmarchile.cl Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el festival de los festivales. ¡Gracias!